Buenas tardes, pues sí, ya tenemos aquí en los estudios Javier Baigorri por parte del Partido Socialista, buenas tardes. Buenas tardes. María Emiliana, Izquierda Unida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y con la voz de Ciudadanos, buenas tardes. Y Anabel Fernández del Partido Popular, buenas tardes. Ahora en un momento se incorporan desde el Partido Aragonés ayer, pleno de la modificación de las ordenanzas para 2020. Coméntanos, Javier, cuáles son los cambios que habéis hecho. Bueno, pues la verdad es que con tanta comisión y el pleno, pues uno ya acaba siendo repetitivo. Pero en cualquier caso, digamos que como ya ha salido en prensa, pues la idea es, bueno, lo que se ha aprobado es una subida de impuestos y de tasas del 1,1% para el 2020. Con idea de tener más campo para financiar servicios públicos, pues que consideramos que no están en un adecuado estado, como principalmente transporte público, pero también, por ejemplo, suministro de agua u otras inversiones. Por otro lado, se han aceptado diferentes enmiendas en comisión. En cuanto a... Gracias. En cuanto a diferentes impuestos, pues el IBI pasa de al 0... Perdón, el IBI urbano pasa al 0,7%, si bien hay una bonificación del 5% de domicilias, y el IBI rústico pasa del 0,9% al 0,8%. Asimismo, pues hay una serie de bonificaciones fiscales, que al resto de los comparecientes creo que ya las he explicado como 4 o 5 veces. Pues en materia del IBI, pues hay una bonificación del 95% para construcciones, instalaciones u obras de interés social, una bonificación del 75% para construcciones en las que se incorporen sistemas de energía solar y térmica para autoconsumo, una bonificación del 50% para viviendas de protección oficial y una bonificación del 90% para obras que favorezcan el acceso y la habitabilidad de los discapacitados. Estas bonificaciones ya estaban en la Ley de Haciendas Locales, que es la única forma de incluir bonificaciones, pero no estaban incluidas en las ordenanzas. En materia de bienes inmuebles, se ha establecido una bonificación fiscal del 50% para la instalación de placas solares. Y en comisión se transaccionó, bueno, había presentado una enmienda al par, que se transaccionó de forma que quedó una bonificación del 50% de la cuota a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés. Asimismo, en el IAE se aceptaron dos enmiendas, que es para profesionales, si bien es cierto que era una exención obligatoria según la Ley de Haciendas Locales, pues para mayor claridad se incluyó en las ordenanzas una bonificación del 50% de la cuota para quienes en el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los cinco años de actividades siguientes, pues tengan una bonificación del 50%. Y en empresas exactamente lo mismo, una bonificación del 50%. ¿Cuánto esperáis recaudar más con estas subidas, Javier? Pues hemos hecho un cálculo de unos 150.000 euros. Había también una tasa presentada por el par que se transaccionó, que era de vehículos eléctricos de la zona azul, que pasó a ser de etiqueta cero azul de la DGT, que es una etiqueta oficial, y además se permite controlar más. María Emilián. Bueno, sí, no voy a explicar ya los impuestos que ya los acaba de explicar Javier. Bueno, pues un poco lo que dije ayer, ¿no? Desde luego votar, o sea, subir impuestos y tasas es una medida bastante impopular, pero en estos momentos lo creíamos necesario, y sobre todo necesario para las que defendemos los servicios públicos. Al ayuntamiento entran ingresos a través de las ordenanzas fiscales, de subvenciones, de ayudas, y desde luego los únicos ingresos de los que tiene control el ayuntamiento son las ordenanzas fiscales, y al final es de lo que se nutren el mantenimiento de los servicios públicos. Como decíamos, creemos que es necesario porque realmente si hacemos un diagnóstico de cómo están las cosas, los servicios públicos los tenemos bastante descuidados, bien porque o se ha invertido poco o no se ha invertido. Ayer lo comentaba y como concejal de participación que hicimos el Consejo de Ciudad, bueno, pues toda la mayoría de las propuestas que se han presentado por la ciudadanía, pues lo que se pide es la mejora de los servicios públicos, el transporte, mejorar la limpieza viaria, mejorar parques y jardines, el empleo, o sea, ampliar plantillas, remodelar autobuses, y todo eso se hace con impuestos. No se hace de otra manera. Es verdad que las inversiones se pueden pedir subvenciones a donde sea, buscar ayudas, pero en mantener todos esos servicios es a través de los impuestos. Vamos a intentar, bueno, trabajar en las comisiones para buscar unas bonificaciones que sean justas, desde luego, y que garanticen que los que menos tienen paguen menos y los que más tienen paguen más. Intentar bonificar a los que, bueno, no solamente a los que tienen unos ingresos por debajo del 1,5 del IPREM, porque realmente es que eso es muy poco. Entonces vamos a intentar también bonificar, pues, tramos un poquito más altos para, pues, bueno, pues para intentar eso, que los que menos tienen paguen menos y los que más paguen más. Kiko, Ciudadanos, mi nombre también del equipo de gobierno. Muy bien, hola, buenas tardes. A ver, pues, les quería comentar que ayer se me acusó de no tener un criterio propio. Estas palabras me recuerdan al antiguo equipo donde yo procedía, del par. Que sepan que en Alcañiz está gobernado, por eso, Izquierda Unida y Ciudadanos. Y todas las cosas que se consensan, llegan por una consensuación, se ha hablado entre nosotros y se ha llegado a una finalidad. Es muy triste tener que subir los impuestos, pero de la manera que nos hemos encontrado en el Ayuntamiento de Alcañiz, nos ha tocado más remedio. Dejadez, suciedad, abandono, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy difícil, es muy costoso subir los impuestos, pero nos ha tocado más remedio. Ana de Fernández, del Partido Popular. Sí, buenas. Claro, nosotros que llevamos todo el tiempo que hemos gobernado sin subir impuestos congelándonos como hemos hecho y que ahora de repente, pues, a la primera de cambio se suban los impuestos y las tasas, además de forma general y a todos, pues, claro, es algo que no estamos de acuerdo. Porque el IBI sube del tipo del 0,65 al 0,7. Claro, esto supone un incremento para absolutamente todos los que tienen un piso. O sea, no para las rentas altas como, a lo mejor, algunas enmiendas de Izquierda Unida de años anteriores siempre. Además, muchas veces lo comentamos, que era la misma enmienda que a los que tienen un valor catastral mayor se les suba. Y a los que menos no, no, aquí va a todos de forma general, es decir, no a los ricos o a los menos ricos, a todos de forma igual. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo porque esto va a suponer un pago de recibo muy elevado. Por otra parte, se suben lo mismo, todas las tasas a todos y de forma igual, el 1,1% a todos. Y claro, tasas muy básicas. El agua, el alcantarillado, las basuras, el cementerio, los vados, el ganado, tampoco quiero decir todas, todas, pero las más importantes, sí. La tasa de deportes, la zona azul, el bus, que no el bus, por ejemplo, lo cogen las personas más mayores. Y también los que viven más lejos, bueno, pues también tienen un incremento. También la tasa o el precio público, por ejemplo, de la guardería, el centro joven, las actividades deportivas. Entonces, claro, una vez hecha la cuenta, que lo hablamos con el Partido Socialista, claro, 150.000 euros. Yo no quiero recurrir a lo de siempre, pero es que es verdad. Si con 150.000 euros es más o menos lo que dije ayer, lo que se ha subido en los puestos de libre designación, pues claro, poco queda para servicios públicos. Desde luego que trabajo en ayuntamiento y tenéis vosotros y tendrán los que vengan dentro de 10 años, ¿no? Las cosas no están perfectas. Pero claro, lo que digo, si a su vez se incrementa en impuestos que vamos a pagar todos 150.000 euros, y ese dinero va a ir a pagar los sueldos que se han subido, nada más entrar a gobernar, pues claro, difícil lo veo. Y luego, aparte, no solo eso, los sueldos que se pusieron, que pasaron de dos liberados a cinco, sino que además, por si fuera poco, un decreto de alcaldía, que a partir del 1 de agosto hacia adelante, dos de esas cinco personas se les incrementaba una productividad mensual a una de unos 300 y pico euros y a una de más de 800 euros. Pues hombre, si es el coste de la vida, me parece demasiado elevado. Entonces nosotros, claro, no estamos de acuerdo. Incluso le tendimos la mano que si, oye, si en el propio pleno decidía congelar los impuestos, vamos, que y las tasas, pues que votábamos a favor, vamos, que estamos de acuerdo. Pero claro, dijeron que no, además, eso lo dijo incluso el partido de Aragonés. Entonces dijeron que tiraban para adelante con la subida y claro, nosotros no estamos de acuerdo. Y voy a explicar también un poco por qué. Aparte porque creo que no es propio. Pero cuando sube los impuestos a la gente en un importe superior al IPC, lo único que hace es bajar el poder adquisitivo de la gente. Es decir, tiene menos dinero en el bolsillo. Entonces se va a consumir menos, va a haber menos inversiones y esto, pues a la larga, también puede derivar, lógicamente, en más paro. Que sí que estamos hablando solo de Alcañiz, pero la situación económica de España, lo que vemos todos los medios, todos los días, en los medios de comunicaciones, que Bruselas dice que va a bajar el crecimiento para España, que se espera una recesión, que se esperan cifras negativas. Y nosotros, aquí en Alcañiz, justo hacemos lo contrario. Yo no estoy de acuerdo. Nuestro grupo, el Partido Popular, no está de acuerdo. Creemos que hay otras formas de afrontar esta situación. Creo que se pueden perfectamente congelar, porque además, como estamos viendo, 150.000 euros no es una subida en cuanto a recaudación muy grande, pero que va a afectar absolutamente a todo el mundo, sin discriminar, ni mayores, ni pequeños, ni con necesidad, ni sin necesidad. Y básicamente, pues esto es un poco nuestra opinión. Eduardo Orios, del Partido de Aragonés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpad primero por el retraso. Motivos de trabajo, me ha sido imposible llegar antes. Pues bueno, hoy me toca intervenir después de... Ayer paso al revés. Intervine yo antes que la representante del Partido Popular. Y prácticamente son muy parecidas, ¿no? Las causas por las que nosotros hemos votado en contra de estas ordenanzas. A última hora, bueno, intenté a ver si podíamos llegar a un acuerdo, igual que el año pasado. Intentamos nosotros llegar a un acuerdo con una propuesta del Partido Socialista. Y bueno, pues al final no pudo ser, ¿no? Tenemos todos los alcañizanos la subida de impuestos, tenemos todos los alcañizanos la subida de las tasas. Y este es el primer documento importante que realiza el actual equipo de gobierno, el equipo de gobierno del PSOE, de Ciudadanos y de Izquierda Unida. Ahora veremos a ver los cuatro años restantes, ¿no? Ayer el señor Laoz dijo que el año que viene mirarían de subir los impuestos, o sea, de bajar los impuestos otra vez. Yo creo que el señor alcalde ya le dejó las cosas claras de que los impuestos iban a ir subiendo para por lo menos, según su modelo político, seguir prestando los servicios de calidad. Servicios de calidad a costa de todos los ciudadanos. Nosotros, desde el Partido Aragones, habíamos presentado una serie de modificaciones, de enmiendas a las ordenanzas, siempre antes de haber visto la subida que querían hacer del IBI y, sobre todo, de IBI Impuestos. Las bonificaciones que habíamos pensado para la ciudadanía, para favorecerles, eran para la creación de empleo para parte de autónomos y microempresas, para la regeneración del casco histórico y centro de alcañiz por medio de negocios de nueva implementación y de microempresas y apoyo del vehículo híbrido y eléctrico. Una serie de bonificaciones del Icio, del IBI, del IAE y, bueno, también alguna de las que ha comentado el señor Baigorri, que se nos han aceptado de las tasas. Claro, nosotros sí que nos han aceptado algunas, pero nos veíamos bastante corto con la propuesta general, que era que se congelaran los impuestos. Nosotros, durante cuatro años de gobierno con el Partido Popular, siempre la primera premisa ha sido congelar los impuestos. No creíamos que la situación económica de los ciudadanos de Alcañiz hubiera mejorado como para tener que subir. Mucho más cuando en el 2016 hubo una subida del valor catastral de todas las viviendas, que lo notamos todos los alcañizanos en el recibo del IBI, que es el recibo con mayor valor recaudatorio que tiene el ayuntamiento. Después de esta subida, con la cual, le vuelvo a recordar, señor Laoz, se hicieron bonificaciones entonces para que fuera menos por parte del Partido Aragonés y del Partido Popular, otra vez, otra vuelta de la subida, pues bueno, creíamos que ya no es impopular, sino que era injusto. Nosotros hemos propuesto que se congelen, pero no han tenido a bien el poder congelarlo para que los alcañizanos no lo sufran. Luego las tasas han vuelto a subir. Sí que ha habido algunas bonificaciones, que creo que poco a poco las tasas sí que pensamos que tienen que ir subiendo, aunque nosotros durante cuatro años no las hemos subido, pero vamos, el 1,1 no marca el valor del IPC actual. Nosotros le propusimos que fuera con el 0,2. Luego, aparte también, la subida de 150.000 euros, claro, nosotros nos gustaría saber a qué era. Como ha dicho mi compañera del Partido Popular, coincide con los sueldos, con los sueldos políticos. Y aquí se nos trata de demagogos. Ayer, claro, el alcalde tiene la última palabra en el Pleno y nos soltó allí el discurso de que si parecíamos la política de la demagogia, que a ver si teníamos... Es que no es demagogia. Al final hay más cargos políticos remunerados que había anteriormente. Y nosotros no nos quejamos de que el que trabaje tenga un salario digno. Desde aquí, vamos, yo creo que todos los partidos en los que estamos aquí defendemos que el que trabaja tenga un salario digno. Nosotros nos quejamos de la cantidad excesiva que hay de esos trabajadores y de esos liberados. No que la gente no cobre lo que tenga que cobrar. Y luego, claro, también lo que no puede ser es que unos socios de gobierno, el Partido de Ciudadanos, que antes también me replicaba el señor Laoz, durante las cuatro legislaturas el señor Galindo ha estado haciendo montones de bonificaciones, montones de propuestas, cuando ahora no tenemos nada, nada. Y el tema del criterio, pues claro, le decíamos que los compañeros suyos de Zaragoza, estando en gobierno, pues ellos sí que se han dignado a bajar el IBI. El 0,33%, sin embargo, el mismo partido, estando aquí en gobierno, al revés, hace subirlo. Por contestarnos, Javier, si quiere contestar. Bueno, en materia de personal, el anterior equipo tenía tres en el capítulo 1 y una personal en el capítulo 2. Luego, por tanto, en realidad había cuatro personas. Es cierto que no todos en el capítulo 1, que es el de gasto de personal. Uno estaba en gastos corrientes. Obviamente, esa persona adicional no cobra 150.000 euros. Luego, por tanto, cuando se acusa a algún partido de la oposición de que es un poco una propuesta demagógica, pues hombre, tenemos nuestros ciertos puntos. Sí, pero la cantidad, Javier, tampoco es la misma. La cantidad que cobraban el anterior equipo de gobierno, poniendo que el partido de Aragores no tenía ningún liberado, pero la cantidad que estaban no tenía la misma cantidad. Hombre, honradamente, hay que tener en cuenta que el salario aprobado para el anterior alcalde en realidad era superior al salario aprobado, por ejemplo, que al que cobro yo, que soy el de mayor remuneración, y además cobraba 37.000 euros por 25 horas, lo cual supone, si las matemáticas no me engañan, que es absolutamente imposible que cumpliera la hora, aparte de que cobraba 70.000 euros. En cuanto al resto, pues la otra concejal del Partido Popular pues cobraba aproximadamente lo mismo euro arriba, euro abajo, que cobra Kiko Laoz, y luego está ahí la concejal de personal, Kisirene, que cobra la mitad que Kiko Laoz. Por media jornada, 24.000 euros media jornada. Está bien, ¿eh? No, 40.000 euros. 200.000 euros es el 100% de la jornada, luego, por tanto, Claro, 24.000 media jornada. 21, 42 dividido entre 2 es 21 de toda la vida. Se aprobó en pleno 24. Está aprobado por decreto de Alcadía, pero vamos. Pues es 42 lo que aprobó en pleno. Ya. Por eso, bueno, no coincide con la mitad de Kiko, pero no pasa nada, media jornada, 24. Pero 24 es coste, ¿eh? Bueno, cuando hay que empezar a justificar todo esto, yo creo que ya es peligroso, pero bueno. No, yo opino que en realidad también aquí hay un punto de demagogia, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, estaríamos hablando de media persona o de una persona, el resto es para inversión, y hombre, honradamente también se está, pues, se va a afrontar todo un proceso de racionalización de gasto, y especialmente que afronte todo, que aflore todo el gasto, que en eso también... No, no, si nosotros en eso estamos de acuerdo, ¿no? Esto es la racionalización de... Y por otra parte, han aparecido, es decir, hemos aportado toda una serie de bonificaciones en el ECO, que ya he listado, y en otros impuestos, que no estaban antes en ordenanzas, luego, por tanto, que se diga que solo hay eso, y en cambio, pues hay toda una serie de bonificaciones de tono social, o de fomento del empleo, que se pregonaba que antes se hacía, pero desde luego no por bonificaciones impositivas, pues, ¿qué quieren que les diga? Yo no comparto ese criterio. En cualquier caso, les quiero recordar que yo entiendo, o sea, ya lo dije antes, cuando en el Pleno Anabel Fernández defendió la curva de Laffer, que yo no defiendo, pero es su ideología y yo tengo la mía. Y eso, y creo que ambos criterios son muy válidos. María, pero... Igual tenemos que hacer un día solamente un programa para hablar de los sueldos, porque aquí, desde luego, yo, que soy la única, que no tiene ninguna persona liberada, ni esta legislatura, ni la pasada, que los demás estén hablando de los sueldos, cuando se cobraban sueldos de otras instituciones, y además se cobraban del ayuntamiento, tanto las asistencias... Y que su partido estaba siempre protestando por ella. Y que además se cobraban las asistencias del ayuntamiento, con el 100% de las jornadas en otras instituciones, pues me parece muy fuerte que empecéis con los sueldos. Y segundo, que estamos... A la legislatura no se cobraban asistencias. El del Partido de Aragones no. Bueno, se cobraban asistencias... Mi compañera renunció a las asistencias. Berta renunció a las asistencias. No, 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 hablo de Berta. Compañeras del Partido de Aragones cobraban de una institución y de... Y está igual. Este año el alcalde también ha cobrado las asistencias primeras, hombre, claro que sí, de cuando... Yo creo que es incompatible el sueldo, no las asistencias. Yo creo que es incompatible. Deberías mirar la nómina del primer mes que cobraban asistencias. En cuanto a las ordenanzas, antes de que se acabe, sí que quería decir que, desde luego, Anabel, contestar que sí que hay otras formas de afrontar la situación. Y es privatizando los servicios. Pero eso ya es cuestión ideológica. Y por eso unos o unas tenemos, pues, en nuestra ideología, los servicios públicos. Como el servicio de ferias... Y los servicios públicos los tenemos públicos. La poda estaba hecha por una empresa y nada más. Y otros grupos, pues, los quieren externalizados. Yo creo que quería terminar. Gracias. Me gustaría preguntarle al señor Eduardo cuántas de las propuestas que el año pasado el señor Joaquín Galindo presentó, cuántas se la aprobaron. Y después le quería decir, que le vuelvo a decir lo que yo que repetí ayer, que si de mí depende y las cosas funcionan como tienen que funcionar, al año que viene se bajan los impuestos. Yo le querría recordar solamente que el año pasado el señor Galindo no estaba para las ordenanzas. Muy bien. Pues terminamos así con este pleno. Nos vemos el mes que viene. Muchas gracias a vosotras.